Buenas tardes, dice ya también Morena, vamos a pedirles un favor amigas y amigos, si traemos sombrilla nos la pegamos más a nuestra cabecita para que dejemos ver a nuestros amigos de la parte de atrás, y nuestras lonitas también las bajamos de momento, también bajamos nuestras lonitas de momento, por favor, para que dejemos ver a nuestros amigos de la parte de atrás, Mari. También vamos a saludar a Tehuacán, ¿dónde está Tehuacán?